¿Qué tal, Cristina? Saludos. Hoy estamos de enhorabuena, sobre todo para los pacientes españoles que sufren esclerosis múltiple en la forma de más remitente recurrente, que son la mayoría, el 85%. Digo que estamos de enhorabuena porque sale al mercado un nuevo fármaco que trae una serie de ventajas. Nos las va a explicar nuestra invitada, la neuróloga Oreja Guevara, que está con nosotros. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cuáles son estas ventajas que aporta este nuevo fármaco que sale al mercado? Este es un tratamiento para la esclerosis múltiple, que es un tratamiento oral, y las ventajas que tiene es que lo que hace es, aparte de reducir los brotes, como otros tratamientos, reducir la progresión de la enfermedad, reduce la pérdida de volumen cerebral. Y eso es muy importante porque cuando tenemos una pérdida de volumen cerebral, eso produce alteraciones cognitivas, produce problemas de memoria, problemas de velocidad de procesamiento. Entonces, reduce que se pierda el volumen cerebral y también reduce que haya alteraciones cognitivas. Y esto es muy importante porque esto hace que mejore la calidad de vida de los pacientes, porque tienen menos problemas cognitivos, con lo cual pueden trabajar, pueden tener mejores relaciones sociales y mejora su calidad de vida. Y además va a servir para la gran mayoría de pacientes que sufren. Sí, esto es una gran ventaja porque es un tratamiento de alta eficacia que se puede poner desde el inicio, desde el momento del diagnóstico. Hasta ahora los tratamientos de alta eficacia se dejaban siempre como reserva para cuando fallaban los otros. Y ahora con este tratamiento lo podemos poner desde el principio, con lo cual es una ventaja porque estamos preservando que se dañe el cerebro y que haya esa pérdida de volumen cerebral. Claro, porque esta es una enfermedad además que no es muy conocida o diríamos para el gran público, pero es una enfermedad que padecen bastantes personas en España, para lo que ha habido bastantes avances en la última década, pero que siempre se necesita mejorar en algunos aspectos del tratamiento. Pero sí, porque esta enfermedad no se cura, es una enfermedad crónica y entonces lo que hay que hacer es preservar el cerebro. Entonces, cuanto menos daño en el cerebro hay, pues mejor le va a ir al paciente y este es muy importante porque este tratamiento es una alta eficacia desde el principio, con lo cual estamos preservando el daño cerebral y además estamos haciendo que no haya alteraciones cognitivas, que eso es muy importante. ¿Y esto va a estar disponible ya en el sistema público de salud? Sí, sí, ya va a estar dentro de pocos días, ya va a estar reembolsado, con lo cual ya no va a haber ningún problema, es para toda España. Bueno, pues con esa idea nos quedamos, para toda España, por supuesto también para los enfermos de esclerosis múltiple de Castilla y León, a los que se les abre, como no, una nueva esperanza en su tratamiento.